Bienvenidos a esta sección nueva, se llama Te recomendamos y nos va a tomar menos de 5 minutos Para ustedes que en la noche no hayan que hacer a donde ir Y a lo mejor no tienen tanto presupuesto A un lugar super chivo, en la calle, chill, con el... ¿Cómo se dice? Sereno Sereno, con el sereno, con el sereno cirniendo Le vamos a recomendar un lugar super chivo Entonces, estamos ahora y le vamos a recomendar Estamos por el Sheraton Presidente Y este es el área de Food Trucks Decía, ¿y qué son esos Food Trucks que menciona la gente? Entonces, aquí son los Food Trucks Son bastantes carritos donde adentro hay unos chefs especializados En cierto tipo de comida Hay comida estadounidense, hay comida argentina Hay comida venezolana Vamos a dar una vueltecita uno a uno Y de ahí vamos a decidir a donde comer Vamos Démosle ¿No andas pisto? No, ustedes me van a invitar, son los hombres Ve, vea, ahí sí vea Hoy sí, el equipo está completo Ya vamos a pedir, bueno, a decirle a Larry que va a pedir Porque vamos a hacer un recorrido Miren, yo sí había tenido la oportunidad de venir a comer a estos Food Trucks por acá Y lo que me gusta muchísimo es la variedad Sí, vamos a comer delicioso Así que vámonos Démosle Ahí está el turrón Ya, venite Vamos a dar primero a ver qué opciones hay Mira, turrón, ahí nos fían ¿Qué tenés? Comida cubana Comida cubana ¿Cómo es la comida cubana? ¿Qué hay? Espera, mi gente mañosa que entró ahí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es cerdo Sí, son sándwiches de cerdo ¿Qué hay aquí? Contale a la gente Fíjate que es un tron Más que todo se basa en comida griega mediterránea Fíjate que nuestro plato principal son los kebabs Que tengo opciones de carnes y vegetarianas para la gente que le gusta Y cuando oímos eso todos cantamos ¿Qué va? 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 ¿Cuál es su plato favorito de los que tiene? La galson ¿Qué lleva? Lleva queso, costilla de cerdo sin hueso, con pepinillo y mayonesa ¿Qué tenés acá? Somos comida argentina, servida en sándwiches ¿Qué es lo rico? ¿Qué nos recomiendas? Estos tres son los más recomendados El churraquito de lomo, el oso buco y la costillita Muy bien, gracias Vamos a hacer una cosa en este momento Vamos a hacer una reunión y vamos a elegir El ganador de todos, porque la mayoría lo eligió No porque sea de un tío, porque no tenemos tío con bola Muy bien, entonces disculpen y aquí todos aceptamos Porque la mayoría dijo ¡Mexicano! Así que vamos Yo quiero tacos de pollo Quiero una torta Hay tortas Ella quiere unos tacos de res Me lo puede enfiar Con queso Bueno, ya estamos aquí Vamos a ver si realmente cumplió las expectativas Irene, usted que pidió unos tacos de pollo ¿Qué tal? Bueno Buenísimo Están deliciosos, me moría de hambre Y sí, deliciosos, deliciosos Deliciosísimos Lari también Bueno, el borreguito pediste una torta ¿Qué tal está? ¿Ya le diste la probadita? Está súper rica, súper rica de verdad Ok, perfecto Voy a tener mi comida Y bueno, seguimos con más Y así bien pegaditos Concluimos la primera recomendación Que teníamos para todos ustedes La pasamos rico Comimos rico Y ya estamos acá disfrutando todos juntitos Y ustedes también, chicos Así es, bueno Podemos sacar un pequeño resumen Pueden venir a comer con 6 dólares Con 4.50 Ese es más o menos el presupuesto 6 con bebida Sin bebida 4.50 Más o menos Corre Quiere que los ubiquemos un poquito mejor Está, bueno, continuando después del Hotel Sheraton Presidente Frente a un lugar que a mí me encanta Que es el Teatro Presidente Entonces frente al teatro Están todos estos full trucks A ver por acá, chicos Mira, satisfechos Barriga y una corazón contento Y lo invitamos a que esté pendiente de esta sección Porque le vamos a estar recomendando Lugares deliciosos y económicos en nuestro país Bueno, tenemos que despedirnos Nos vemos Vamos al estudio Que le sirve al refresco Nosotros A un helado sorpresa Nosotros ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina?